Está dividido bastante bien, ¿no? Está dividido por más de 200 mil pesos, no se sabe muy bien de qué. Que no es nada, supuestamente. Por una renta... Sí. Porque tiene todo regalías. Igual yo insisto que este chico es un eslabón más de la cadena, no nos perdamos, no tiene que ser el centro de la información. No, pero es un centro, ¿sabés por qué? Yo considero, yo sé que dentro de lo que puede haber, forma un escaloncito inferior. No, obvio. Pero si el escaloncito inferior es esto... No, ni hablar, ni hablar. Lo que debe ser lo que hay arriba, pero al escaloncito inferior también le tenemos que prestar atención. No, seguro, de hecho la causa... Porque aparece de golpe, perdón que interrumpa con esto, aparece de golpe un tipo en los medios que ostenta, que ostenta, que se casa, que conoce a una mujer famosa, y hasta ahora era todo fantástico. Era un personaje mediático extraordinario donde nadie ponía el acento en... Che, y a ver si acá hay algo vinculado a una cuestión delictiva. Todo el mundo lo veía como una gracia, más que otra cosa, ¿no? A ver, es un personaje importante porque para llegar al fondo de la cuestión, que no es ni Farinia ni el Ascar, que sería el presunto lavado de enero de Lázaro Báez, la carácter de la causa, yo la tengo acá, es encubrimiento y asociación ilícita Lázaro Báez y otros. ¿Y dentro de los otros está este? Dentro de los otros están estos dos chicos. Ah. La tiene el juez, como decían recién, el doctor Sebastián Casanelo, después de un lío ahí, ningún juez. Ercolini, Canicova. Ercolini la sorteó, Canicova habló rápido para que haya prejuzgamiento y que digan que él no podía agarrar, en definitiva. Ayer el fiscal de la causa, que es Ramiro González, que no va a ser el fiscal, que está reemplazando al doctor Manijuan, que es bravo. Manijuan es bravo. Manijuan es bravo, causa Michelli, acordate, feliz a Michelli. Pidió la indagatoria de Farinia y del Ascar. ¿Qué me dicen las fuentes cercanas a este fiscal? Que la indagatoria se va a concretar lunes o martes, como mucho miércoles, de la semana que viene. Con Farinia. Con Farinia y con el Ascar. Los dos. Los dos. Nadie sabe muy bien dónde están. Ahora, Farinia cada tanto aparece en la televisión, el Ascar estuvo el otro día acá, en América, ahora no se sabe dónde está. ¿Qué buscan? Operaciones sospechosas por 20 millones de pesos. Ojo, no 55 millones de euros. 20 millones de pesos. ¿De dónde sale esta información? No del programa de la Nata. Salen de una denuncia vieja de la UIF y de la FIP, porque hay 20 carpetas de la UIF con un detalle que tenemos acá, con cuentas, movimientos raros, millonarios, movimientos bancarios, dentro y fuera del país. ¿Eso te lleva a Lázaro Báez? No. Hasta ahora, no. Por eso no está siendo investigado concretamente Lázaro Báez. Lo que pasa es que falta la punta del ovillo para la investigación en sí. Porque por un lado está el testimonio este, que puede ser ni más ni menos que el disparador de lo que seguramente tiene que venir después. Por lo pronto tienen que ir a lo viejo para comenzar a emparchar esos agujeros que quedan en la investigación y quizás a partir de eso es que puedan llegar a encontrar la punta del ovillo de esta nueva investigación. ¿Y lo viejo que estaba? ¿Durmiendo la siesta? Por eso, como decía recién José, allanaron las cuatro propiedades. La Rosadita, que es la financiera de Madero Center, donde hubo un cacerolazo ayer en Juan Amanso 555. La Casa del Áscar en Puerto Madero. La vivienda de Farini en La Plata. Y otra oficina que no se sabe dónde es. Se llevaron dos computadoras, fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, etc. Ahora, ¿para qué hicieron este allanamiento? Para volver a la ruta inicial. Recordemos cuál sería la ruta inicial de la presunta fuga de dinero. Era Río Gallegos, porque supuestamente, siempre supuestamente, la plata era de la obra pública, empezaba Río Gallegos. Luego iba por Bolsos Gola, Nike, a Buenos Aires. De Buenos Aires la cruzaban en algún avión que está siendo investigado, o no, veremos, a Montevideo. De Montevideo pasaba a Panamá, Panamá o Belice, según el paraíso fiscal, y de ahí la cruzaban directamente al banco Lombardier, el famoso banco este viejo de Suiza. Repito, era Río Gallegos, Buenos Aires, Buenos Aires-Montevideo, Montevideo-Centroamérica, puede ser Panamá, Belice, cualquier paraíso fiscal, y de ahí terminaba en Suiza. Esa era la presunta ruta del dinero que la justicia recién ahora empezó a investigar, después de la denuncia periodística del domingo. Para eso el fiscal ordenó estos allanamientos. Pero no está siendo investigado por ahora Lázaro Gáez. Como vos decís, Paulo, empezaron de lo más...